Amigos, nos invitamos una vez más para el próximo viernes. Allá nos vemos en Santa Cruz de Estusco, Husky Lucas, con un cartel de Superagasajo. Mi compadre, mi hermano, D.A. Mayín, sonido Siboney. Eneni Linares, sonido La Clave. Leobardo Castelar, sonido Escándalo. Mi compadrito, Víctor de Chimalpa, y muchos compañeros más. Y un servidor, D.A. Chiquimix, sonido Chambacú. Allá nos vemos poniéndole sabor a Santa Cruz de Estusco, festejando un cumpleaños más. Y mi amigo, Pato Las Crazy Juan. Así que ya saben, cartel confirmado. Todos invitados, no faltes. Habrá pomos, Torres Díez, por parte de Pato Las. Allá nos vemos.